Integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el gobierno para perseguir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Hemos señalado en nuestros recursos que hay una violación expresa a normas constitucionales fundamentales, particularmente en nuestra condición de ciudadana, porque ningún ciudadano nicaragüense puede ser obligado a ser registrado como agentes extranjeros y darnos la categoría de no nacional. Y además se están vulnerando con esta ley una serie de normativas que garantizan el derecho de libre asociación, el derecho de presunción de inocencia, al obligarte a registrarte, pero también a presumir de que estás haciendo actos contra la ley. O hay una ambigüedad en esta ley también en cómo se catalogan actos que tienen que ver con otros fines oscuros en términos de los financiamientos que se pueden recibir a título de organizaciones, pero también a título individual. Entonces creemos que es una ley lesiva, una ley contraria a todos los estándares internacionales en materia de prevención de algunos delitos que bajo esa figura se pretende regular. Y particularmente se habla de injerencismo y se obliga a organizaciones y ciudadanos particulares a registrarse a nivel del registro de regulación de agentes extranjeros. Esta normativa cuestionada por diversos sectores de la sociedad también afectaría el trabajo de organizaciones de mujeres que han alzado su voz en contra de políticas de impunidad y agresión de parte del Estado. Creemos firmemente que va contra la constitución política de Nicaragua de libre asociación. Completamente. Desde hace mucho tiempo el gobierno de Nicaragua ha tenido medidas de mucha agresión para limitar o para acabar con el trabajo que las organizaciones de mujeres han venido realizando y en este caso ya llegaron al extremo de la lesión a los derechos de las mujeres porque ya están catalogando a las organizaciones de mujeres y a las mujeres mismas en su gestión económica porque tiene que ver con la ayuda que recibimos las mujeres para poder dar servicio están llegando al extremo de un abuso total y por eso es que estamos nosotras recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. Marcos Medina, Noticias 12.